Buscar imágenes con licencias Creative Commons Buscar de manera rápida y fácil imágenes con licencias Creative Commons se puede hacer a través del buscador Google. Al entrar en Google, haz la búsqueda que consideres adecuada en el idioma que quieras, y dentro del apartado Imágenes de la búsqueda Google verás que aparecen todos los resultados de la búsqueda planteada. Pero aquí hay imágenes tanto con licencias Creative Commons como también imágenes con todos los derechos reservados. Para obtener solamente las imágenes con licencias Creative Commons, debes ir a Herramientas, donde hay un apartado titulado Derechos de uso. Al desplegar este menú, encontrarás que puedes filtrar solo las imágenes que contengan estas licencias. Una vez hecho esto, la pantalla de búsqueda solo mostrará imágenes que tengan estas licencias. Esto se puede comprobar seleccionando cualquiera de las imágenes y entrando en la página web donde se encuentra. Aquí, además de encontrar la descripción, la fecha y la autoría que te permitirá citar correctamente la imagen, verás también la licencia que tiene. En este caso, es una licencia Creative Commons de atribución, una CC BY. Si entras, verás el texto de la licencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!